Luego de asumir el cargo de delegado de operación política del PRI en Monclova, el diputado José María Fraustro Siller afirmó que le da gusto servir a su partido para ayudar a los PRIistas a encontrar los mejores perfiles para los puestos de elección popular. Yo voy donde me diga el partido, donde me necesite, ahí voy a estar. Por eso cuando me invitaron a estar en Monclova, ciudad con la que he participado en varias ocasiones en mi vida como rector o como funcionario, pues esta es una ciudad extraordinaria. Es una ciudad que se mantiene a pesar de tantas desavenencias que puede haber tenido en el tiempo económicas o no de administración. La gente se mantiene, las instituciones educativas se mantienen, son de primera. Y entonces a mí me da mucho gusto estar aquí con la gente de Monclova, ayudarlos a tener una mejor comunicación, ayudarlos a encontrar los mejores hombres y mujeres que sean escogidos para todas las responsabilidades que vienen y me parece que podemos hacer esa labor de una manera positiva. Destacó que su papel será fortalecer la comunicación entre los militantes de su partido para llegar unidos a las elecciones del 2017 con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.